Cultivamos memorias y habilitamos ideas. Eso es lo que nos hace ser lo que somos. Es nuestro impulso para cambiar al mundo dándole forma. Haciéndolo diferente, diverso y especial. Bienvenidos a Libreta Negra MX. Un espacio donde todos somos cultura. Suscríbete al canal, síguenos en Twitter, Instagram, Facebook y TikTok. Y no olvides activar la campanita.